Música 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 No sé de dónde andar a Olga Música Y ahora que la vine a buscar Y Y aquí le traía unos víveres Traía Un par de dolaritos para que Bueno Para que llevara a la escuela y le diera Y ahora ya los niños No la encontré Pero bien Voy para abajo Voy a ver si subo otro Y este Y me voy a llevar los víveres para abajo No sé que tal vez Tal vez una vez Vaya abajo este o no sé verdad No sé Pero bien no voy para abajo Música Música Zin y que andas haciendo ahí y que andas haciendo ahí y que andas haciendo ahí y que cuéntate que nada nada viendo ahí la milpa ay todavía si venís bien suave a quererme saludar todavía no te acordás de lo que me estabas diciendo ya este bien me recuerdo pero lo siento mucho quiero disfrutarlo contigo así pues no sé la verdad quizás exagere mucho y decirte las cosas sobre tu tío y me pasé quiero disfrutarme contigo bien sabes bien sabes que nunca se tiene que decir cosas cuando uno está terriblemente mojado es que no es que la verdad allí no estaba de bueno como yo tenía que estar pues que te costaba simplemente decir ah este no no lo conozco o no sé si era esa persona pero bien es que no es que no que venís y me salí decía que es un uso de envergüenza que es aquí que es allá que no sé qué es que donde me mencionaste ese nombre a mí me regalzó que me mencionara ese nombre pues sí pero o sea no tenía no tenía el por qué reaccionar así simplemente tenía que llegar y eso mira este fíjate que es y eso creo que estamos hablando de la misma persona así tranquilamente no te costaba es que te lo dije porque ese maestro bueno tu tío este no sé es que pasó he pasado digamos malas cosas con ese se metió en la vida mía con mi relación la que supuestamente yo tenía y bueno la mujer no sé qué le pasó pues sí pero decime que culpa tengo yo de eso que estaba pasando con mi tío y con ella para que vos llegaras y me hablaras así de esa forma es que donde me mencionaste ese nombre que no sé me cayó imagínate que llegue otra persona y ahí te menciona el nombre igual le vas a responder sí pero lo siento lo siento yo sé que yo sé que te agarre digamos que tú no sabías nada tal vez tú venías a visitar a tu tío y no sabías cómo andaba qué cosas andaba haciendo tu tío aquí y te agarre de prevista pues lo siento no yo todavía te dije y te pregunté que yo no sabía o dónde vivía y por eso venía preguntando y vos me salís con eso no hombre me bajaste ligerito la moral en ese ratito en vez de alegrarme porque te había visto después de tanto tiempo es que te agarre de prevista pero lo que tú no me entiendes es que el desgraciado de tu tío y si ya vas y si ya vas y si ya vas no pero permíteme que yo te diga permíteme al lado dame de luz es fácil y pues el desgraciado de tu tío y dale con eso me quito mi mujer mira te voy a decir algo si eso ha llegado a pasar hasta este punto es porque vos no las has sabido valorar y sabes por qué y sabes por qué te puedo decir eso porque eso mismo pasó conmigo así que mira si me estás diciendo que ay mi tío hizo eso si lo hizo o no es cosa de él y si pasó o no es porque vos lo permitiste hasta ahí yo nomás eso te puedo decir yo sé pero es que no pero es que no quiere es que no entiendo es que no van a entender pues entonces ella se siente mejor al lado de él es que no fue eso él o sea se llegó a meter en la vida mía sabiendo que yo estaba con ella sabes que nadie se va nadie se va si tiene lo mejor si está con la persona que le da de todo para qué se va a ir a los brazos de otra persona si tiene lo que tiene en la casa si tiene todo para qué se va a ir a los brazos de otra persona o sea a ella le faltaba algo me supongo yo ¿cómo le va a faltar algo? si no me esforzaba día a día trabajando llevando el alimento a la casa hacía todo pero no sé yo me esforzaba cada día para que ella fuera feliz pero no basta simplemente con eso que ve no yo sé que no solo eso yo le entregaba el amor que ella necesitaba el cariño pues no sé vos puedes decir lo que deseas pero yo me voy a ser más alimento entonces es que entonces no sé hombre bueno es que lo siento por tratar así a tu tío es que te agarré de prevista tú no sabías nada lo siento pues mira yo siento que estar peleando estar así discutiendo o sea yo siento que no vamos a llegar a nada o sea yo creo que sería mejor que agarráramos las cosas en paz que nos diéramos las fases o sea hiciéramos las fases y todo tranquilo porque si nosotros hemos cometido errores así que yo si también me disculpame que te dije algo o sea yo siempre he dicho que cuando no te enojado no tienes que decir nada porque puede decir cosas que pueden herir a otra persona en ese momento así que ahorita la verdad si me alteré por lo que me estaba diciendo en ese momento y lo que te dije ya es que en ese momento estaba destruido pues por lo que había sucedido más adelante y me alegre de verdad cuando te vi me alegre bastante vaya solo simplemente yo si me hubiera dicho que ahorita no estoy muy bien pero hay para no no alcanzó para decirte lo mucho que estaba alegre de verte pero me sentí sorprendido la verdad me crees porque imagínate si las cosas hubiesen sido distintas si mira esto pasó y que no sé que entonces yo hubiera te hubiera dado un consejo o sea me hubiera quedado o sea quizás platicar ahí con vos ni hubiese ido a visitar a mi familiar no sé pero solamente no sé yo lamento no lamento me disculpa por ti sabes que como te digo no pues no no yo no me disculpa por ti por ti disculpame yo creo que me pasé contigo allí y allá solo que si yo te tengo un gran aprecio imagínate me salí con eso obviamente yo nunca en mi vida iba a pensar que me saliera así si se hola Darwin hola 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 ¿Aquí te está buscando un pico de ayer? No, no, ya venía de allá arriba. ¿Y buscándolo aquí? ¿Aquí? Qué raro que buscándose a vos y se vino a platicar aquí con Jenny. Sí. No, es que disculpáteme. ¿Y de qué? ¿No viste quién está abrazando? No estaba. Qué raro. Pidiéndole perdón. ¿Qué puede ver ahí vos? Es que me sobretó así. ¿Lo decían? Me sobrepase con ella diciendo unas cosas. No le creas. No, no le creas. A ver. No, lo que pasa es que tuvimos una media discusión. ¿Me estabas disculpando con ella? Sí. Estaba disculpándose conmigo nomás. Tuvimos un roce con él que me dijo unas cosas de parte del vestido y se puso a estar hablando. Cuando yo no, yo no tenía nada que ver. Sí, ya me imagino. La gente me invita. Le estaba diciendo. Y le... Me sobrepase con unas cosas. No le creas. No le creas. Con Jenny. Y por eso ahorita me estaba disculpando yo con ella. ¿Quién se sabe? Deja ver quién es su papel. Mira, me voy a disculpar, Roxana. Pero simplemente habíamos estado acá. Lo que es conversando. Ay, Jenny. En la calle podemos hacerlo. Jenny, ¿quién no te conoce hoy? ¿Quién no te conoce hoy? Porque yo abrazado. Porque yo abrazado. ¿Quién no ha sido demás? Me estaba pidiendo una disculpa. O sea, yo simplemente por eso le di la mano y nos disculpamos y ya está ahí. No. Entonces no pasó nada más y no ha pasado nada más. La maña que tiene andar eso con cualquiera que anda parando ahí. Disculpa, Olga. Pero no digas eso porque yo no sé cualquiera. Ah, bueno. Si usted lo dice. ¿Sabe qué? Yo en ningún momento lo he ofendido para que venga y diga esas cosas de mí. Ay, dale maña que tiene tan bien. Con razón querés venir a ver a tu tío. Claro. No te crees. 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 Olguita. Olguita, ahí viene. Olguita. No, quédese con su... Olguita. 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 Ahí se viene. Ahí se viene. Ahí se viene. Sí, ahí se le quede con ella. No le das caso. No. No le das caso. No le das caso. Disculpame. Es que me estaba disculpando con ella. Disculpame, me estaba disculpando. Es que me mencionó el... Y a mí que me interesa que le haya mencionado a ese señor. Olguita. Olguita, disculpame, por favor. No. Ya varias veces me has pedido disculpas. Y siempre salí después con tus locuras. Con tus calladitas. Mare, cállese, Mare. Y no es lo cierto, pues. Olguita. Déjala que parezca tener la boca para que hable. Qué lindo. Convencer. Te pide aquí unos pepitos, eh. No, viejo. Con eso te viene a endulzar la cabeza. Con el pirulí, pirulí. Olguita, desde abajo he venido. Me voy a mojarlo para dejar víveres. Olguita. Hasta ahora. Está bien placa. Por eso me estoy muriendo. Estás muriendo. Por eso te voy a dar víveres. Olguita, discúlpame, por favor. Me lo curras esta. Olguita. Si se los va a comer a usted. Tal vez a usted sí le sirven de algo. Lléveselo. Con su amor de su vida. Con su amor, lléveselo. Olguita, me he forzado para traértelos a ti y a los niños. A ella le van a servir más. Si son sardinas, a ella le gustan. Ah, sí? Para ella le gustan. Si le traje leche, no se lo llevas. Olguita. Olguita, si esos víveres para ti los traía. Ah. Para mí, ya no era para los niños. A ella se los va a llevar. ¿Qué pasa, María? No vamos a tener los potes de leche, mira. Ah, sacalo. Mira, a ver. Cresco. Ah, este es el pollo de leche. Ah, mira, ese es el pollo que te traí. Olguita. Olguita. Vaya, vaya, vaya. O sea que vamos a ver. Hasta con mentiras viene. Mira, a ver. Es que ni le ocurra pedir disculpas. Mira, a ver. No, no. Permitidme. Con eso te quería endulzar. María, es una ilusión a ella. Cresco, déjalo. Es un pinche bolso, mire. Y otra vez. No, venga ahí. Olga, mira. Sinvergüenza. Que te diga algo. Esta era la excusa yo para venirte a ver. No, mintiéndote también. Otra güey. ¿Sabes qué es lo peor? La mentira. Eso es lo peor de todo. Y más que no había sardinia. Y así todavía. ¿Quieres que le crean? No, Darwin. No, sin duda. Ni así ni siquiera. Ni así ni ni siquiera. No, sin duda. No. Ni así. Ni así. Ni así, tenés, Ni así, ni así. Gracias.